Esta es una vista parcial de la iglesia San Jerónimo en Poconchile, que data del año 1580. Actualmente está siendo reparada utilizando la misma técnica original, barro, paja y estiércol de animal. Esta es la techumbre de la iglesia de Poconchile. Está siendo reparada con madera traída de Perú, resistente a las polillas y al tiempo. El trabajo exige precisión, para evitar dejar brechas que puedan filtrar tierra y eventualmente humedad. Gracias.